Sin mayores novedades continúa la toma que un grupo cercano a las 45 familias del Comité de Vivienda Oportunidad Huilliche mantiene en el sector de la población Alonso de Arsilla en Castro, donde ya han levantado al menos 15 mediaguas. En los pasados días y tras la concurrencia de varias autoridades, se estableció en reunión ampliada realizar un trabajo conjunto, el cual consiste en precisar la condición de cada uno de los socios del Comité para su posterior postulación a una vivienda propia. También se está planteando el tema de buscar una solución y justamente coinciden en parte con los términos que tenemos nosotros ahí. Digo en parte porque una parte son de privada y otra parte son del Servio, que son los que están hoy bajo la figura de toma, en donde efectivamente debemos desarrollar un proyecto integral, en donde quienes también de estas organizaciones puedan cumplir también en función de los procesos que corresponden, con las postulaciones que corresponden y con los apoyos, seguimiento y respaldo que hemos comprometido, la idea es que podamos salir adelante airosos, pero también respetando a quienes también han cumplido el proceso, como cada uno de ustedes también, digamos, como si el día de mañana todos tenemos que cumplir sobre los procesos que se establecen para desarrollar ciertos los anhelos, como es el caso en esta situación de vivienda. El Comité de Vivienda Oportunidad Bulliche, compuesta por 45 familias, constituido en abril de este año, presenta varias situaciones aún pendientes, como la regularización de la ficha de protección social. Tampoco cuentan con la libreta de ahorro para la vivienda y requisitos mínimos para postular a una solución habitacional, todo lo cual forma parte de la línea de trabajo convenida en la sesión de los pasados días. Todo lo cual forma parte del trabajo concordado con las autoridades presentes en el encuentro sostenido en los pasados días. Lo que nosotros necesitamos es un subsidio de vivienda, que tengamos seguro que venga la empresa Avifel, que lo solicitamos hoy día y se va a tratar de gestionar una reunión con ellos, que nos muestren los planos de que realmente en este terreno se va a construir. Es lo que nos dicen, nos dicen se va a construir en este terreno, pero a nosotros no hemos visto planos. Tenemos entendido que Avifel tiene desde donde nosotros tomamos hacia abajo, no este sitio de acá. Este sitio ha estado abandonado hace 14 años, o sea, ¿por qué ahora? Queremos ver que con seguridad Avifel venga y nos diga que sí, que sí va a construir acá, que nos muestre los planos, qué van a hacer acá. A juicio del representante del Servio Regional, en la anterior administración de gobierno no existió construcción de vivienda en el sector, afirmando que hoy efectivamente hay una necesidad evidente, situación que fue planteada a los vecinos de este comité y que está siendo abordada a nivel provincial, donde se pretende concretar un plan de vivienda y urbanismo para Chiroé durante el periodo 2014-2018. el cual deberá presentarse durante el presente mes.